Muy buenas noches. Arranca con fuerza la semana en la Universidad Católica de Murcia. Investigación, Deporte, Proyección Internacional y Cultura son las áreas que hoy recorremos en UCANTEV para contarles todas las noticias que deja la jornada. Comenzamos. Son muchos los destinos en todo el mundo en los que la UCAM está presente a través de distintas actuaciones y proyectos. En el caso de Brasil, la Universidad Católica de Murcia cuenta con una oficina comercial a través de la cual se promueven relaciones con distintas instituciones de este país. Pues bien, hoy una delegación del Centro Universitario Univates, al sur de Brasil, ha estado en el campus de los Jerónimos. Aquí han firmado un convenio de colaboración con la UCAM a la que dicen sentirse muy cercanos ya que esta universidad brasileña cuenta con elementos similares a los de la institución que preside José Luis Mendoza. Y por eso hay la posibilidad de hacer algún tipo de intercambio, algún tipo de trabajo en conjunto en la área de la pesquisa entre la nuestra universidad y la Universidad Católica. Y también nos interesa mucho el intercambio de alumnos, un espacio donde podemos traer alumnos del Brasil para acá y de la misma forma recibirnos en Brasil algunos alumnos aquí de la Universidad Católica. Lo que nos gustaría hacer en el amplio mapa de lo que es Brasil es proyectar algunos títulos que son de relevancia allí, porque no los del deporte. La UCAM es muy conocida precisamente por la presencia de deportistas de la UCAM en los Juegos Olímpicos, donde han ganado 11 medallas. Eso también nos ha creado una marca en el marco de Brasil. Tenemos una relación con nueve universidades brasileñas y esta en concreto será un nuevo socio con el que queremos indagar y profundizar sobre todo en nuestra relación en la investigación. En este caso de la Comisión Europea ha llegado un reconocimiento para la UCAM. Uno de sus órganos consultivos, la Red European Lead as a Student, ha felicitado a la Universidad Católica de Murcia por sus logros en investigación y gestión deportiva. Ha sido en un encuentro celebrado en Finlandia al que han acudido varios representantes de la UCAM, entre ellos el decano de la Facultad de Deporte y en el que se ha destacado la labor de la UCAM en esta materia. Cabe recordar que actualmente son cinco los proyectos que se desarrollan en lo referente a la investigación en el campo del deporte. Uno sobre carrera dual que empezó en enero del año pasado y que fue el refrendo de la Unión Europea de apostar por que el modelo de la UCAM de tutorización deportiva se llevase a otras universidades europeas. Pero a continuación pues estamos en otro que lo estamos gestionando pero que lidera Alemania en el cual llevamos a deportistas, jugadores de baloncesto a Alemania a formarse y poder también trabajar y entrenar en un equipo de Bundesliga. Paralelamente tenemos otro que también colaboramos con otros países para desarrollar actividades físicas, favorecer el ejercicio físico en el exterior. Esos tres están vigentes, están pues funcionando y todavía les queda vigencia hasta el año 19. Pero en la última convocatoria pues nos han concedido otros dos proyectos más, uno para inclusión de personas con discapacidades a través del deporte, con 11 países de la Unión Europea y uno más pequeño, un small project, que lideramos con Turquía e Italia para inclusión social de inmigrantes. Apuesta por la actividad investigadora en el ámbito deportivo pero también en áreas como la tecnología y nutrición alimentaria. A este departamento pertenece la tesis doctoral defendida en la UCAM por el doctor José Antonio Pellicer. Se trata de un estudio que ha logrado descubrir un método para eliminar colorantes de aguas residuales. Tras finalizar sus estudios de biología, José Antonio cursó el máster en nutrición y seguridad alimentaria en la UCAM. Fue aquí donde pudo comenzar su tesis doctoral, gracias a un proyecto europeo que la Universidad Católica de Murcia desarrolló junto a otros organismos e instituciones. Es una empresa de textil, otra empresa de fabricación de colorantes y la Universidad de Bari. En conjunto se pidió un proyecto europeo y a través de ese proyecto europeo se llevó a cabo en la Universidad un estudio, o la parte que a nosotros nos correspondía era estudiar cómo diferentes colorantes podían ser retirados de las aguas residuales de la industria. Fue el origen de un estudio que ha descubierto un novedoso método para absorber los colorantes de las aguas que se emplean en la industria textil. Nosotros preparamos unos polímeros que están compuestos fundamentalmente de cicloestrinas, que son unos azúcares que tienen en su interior una cavidad y esa cavidad lo que hace es atrapar en el interior esos colorantes, esas moléculas de color. Pero como las cicloestrinas son solubles en agua, pues es necesario añadir otros compuestos para formar un polímero insoluble. Este polímero insoluble se pone en contacto con los colorantes, se agita y se separan. De este modo, los dos elementos, tanto el agua como el colorante, pueden ser reutilizados. Se trata de un importante paso para acabar con la contaminación de aguas residuales y el vertido de colorantes textiles al medio ambiente. En apenas una semana comienza el curso para los alumnos de nuevo ingreso de la UCAM, mientras los estudiantes de segundo, tercero y cuarto ya han iniciado las clases. También los jóvenes que llegan a la Universidad Católica de Murcia procedentes de otros países. A muchos de ellos se les ha dado una calurosa acogida con esta sesión informativa en el Salón de Actos de la UCAM. Aquí se les ha explicado cuestiones como la identidad de la universidad o los servicios que ofrece. La UCAM este año va a recibir a unos 1.200 alumnos internacionales. Estos son una parte de los alumnos de intercambio que vienen a través de los convenios que tenemos con universidades socias. Hay alumnos de unos 55 países aquí, muchos europeos, pero también hay muchos asiáticos de Taiwán, de Corea, de China, de Singapur, de Filipinas, etc. Una amalgama muy buena. Van a empezar su programa académico desde ya, han empezado ya. Y recuperamos ahora una noticia que llena de alegría y orgullo a todos los miembros de la gran familia de la UCAM. El capellán mayor de la institución católica será el pregonero de la Semana Santa de Murcia. Así lo ha decidido el cabildo de Cofradías de la capital murciana. Un nombramiento que Luis Emilio Pascual, delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Cartagena, conciliario de Manos Unidas y también compañero de esta casa, ha recibido con mucha ilusión y agradecimiento. Este momento es esencia misma de la Semana Santa en Murcia. La entrada del paso de la Santa Cena del escultor Francisco Salcillo en la Plaza Cardenal Belluga sobrecoge por su belleza. La mañana de Viernes Santo condensa los olores, el color y el sentimiento de una semana de pasión. Esos desfiles profesionales son los que embriagan a todos los que ponen un pie en Murcia durante la primavera. Este hombre, Luis Emilio Pascual, no ha sido una excepción. El colorido, los aromas, la preparación, la idiosincrasia propia de la ciudad de Murcia, es que son diez días de una fiesta enorme, que es mucho más que cultura, pero que también lleva mucho de cultura y de tradición. Entonces hay que valorar cada uno de sus elementos. El capellán mayor de la UCAM y delegado pastoral de la Diócesis será el pregonero de la Semana Santa del próximo año. El cabildo superior de Cofra Díaz lo eligió por unanimidad. Yo no es que tenga un peso encima, pero sí es verdad que ya desde anoche estoy dando vueltas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? Bueno, daremos 20.000 vueltas y ya veremos al final. Haremos lo que Dios quiera, como siempre, pero lo pondremos en sus manos. Desde el momento en el que trascendió la noticia, no ha parado de recibir felicitaciones para él. Su designación es un honor. Es un honor poder pregonar la Semana Santa. Ciertamente se junta el honor, la emoción y la responsabilidad. Responsabilidad porque, lógicamente, ya desde anoche muchísima gente te está llamando, poniendo mensajes, estaremos, lo vas a hacer bien, y el problema está en querer hacerlo bien, cuando lo que tienes que hacer es pregonar y anunciar el misterio más grande que tenemos los creyentes. Un misterio cuya representación en la Semana Santa de Murcia mueve a miles de personas cada año. Y hasta el Centro Párraga de Murcia nos vamos ahora para mostrarles las imágenes del estreno de este inicio de temporada de la Compañía de Danza de la Ocam. Durante dos noches, jueves y viernes, los bailarines de la Universidad Católica de Murcia presentaron al público esta pieza que intenta plasmar el viaje que emprenden aquellos que se ven forzados a dejar su hogar. Éxodos es el nombre de esta coreografía que han podido disfrutar ya decenas de personas en la capital murciana. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Les esperamos de nuevo mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Se quedan ahora con los deportes. Que pasen una feliz noche. Adiós.